hola chicos de casa de mi t2 en un nuevo tiempo de estamos en contrastar el juego de armas en el mapa de shoot y sin mentir llevo como cinco partidas intentando ganarla porque quedan pistolas he quedado en cuchillo pero no no la gano y quiero es ganarla porque 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 si hace mucho no no gano una parte de estas y tampoco es que juegue bastante así pero quiero quiero ganar en serio no sé ni cómo maté a esa la herida push 30 en dosis leído a mí me gusta esta marca parece una uzi y no sé me encanta cómo es para us pero me rentó la vida me mató un bot bot irving nunca había escuchado ese bot bot irving oiga si me doy cuenta nunca en los juegos de armas hay carajo nunca hay una usp no siempre está con la blog la p50 p1000 pero nunca la usp y ese me destrozó la vida 81 en 5 y el otro en 7 me lo quitas compañero muchas gracias te mueres y yo pues me muero claramente a ver a ver a ver tu te reto tu te reto esta es un gran amiga regaló un gran amigo duster gracias por la cuenta te muero claramente a ver a ver si me da un gran amigo, tengo atrás lo sabía oh mi god oh my oh mi god man quiero ganar ush un montón de esas han abrigo cajas de shadow case esa fama es muy linda la fama es más linda que hay en el maldito juego Doble, muy bien Cuatro duple Yo si dije Si llego a matar a uno de esos Así, siempre que respawneo Ahí como que me voy Llego a matar a uno de esos Ush Que tiraco el que le metí Que tiraco el que le metí Eso Ush Tiro Llego a Ush Se imagina que hubiera hecho ese Nosecop Oh Tenía la cosa de invisibilidad Si no, estoy mal Creo que no le di por eso Si no me hubiera hecho Un colateral Rico, rico Ah No, y por atrás Adelante Por la oreja Yo no sé Pero de que me fusilaron ahí Me fusilaron Bien bueno Bien bueno Negev ¿Dónde estaba? Ush Estaban las miércoles A ver Ya vamos en Negev Bien Y en Five Seven Ush Que tiro no Esta Five Seven si es que es una buena arma Tiene una buena cadencia Buen daño Y le di 16 en una Le di una mal A ver Ush Que tiro Hombre Si fue con la Negev Uy Corra 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 Bueno Por lo menos Maté a uno Ya todos van en pistola Pero yo voy de primero Esa pistola es muy buena Y yo Yo no me había dado cuenta Ush Que tiro tan enjoder Que me lleve Que me lleve Listo Ay Llegamos a la Glock Mi Nemesis En serio La Glock Si puede ser una basura de pistola Ay Voy con alguien en la Glock No puedo No puedo No Es que En serio La Glock Es que es mejor La WCP De marito En serio Ay Maté a uno Por lo menos No Corra Voy a echarme Bien 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 Ay No Esta madre Como me he hecho Un maldito Bueno Ya voy En cuchillo Un cuchillo Otra vez Alguien también Me ha en cuchillo Sigan Donde esta No La subo ¿Por qué? Me la hacen No GG Guys Bueno Chicos Espero les haya gustado Esto tan frenérico En likes Se suscriban Si no lo están Compartan con sus amigos Para crecer Si les gusta Y Me apoyen Y gracias por todo Nos vemos mañana Como todos los días Si no nos vemos mañana Es como morir Y pues Precúpense Y todo eso ¿No? Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal!